Buenas tardes familia, aquí está una vez más tu hermano Emile Lupin, Emile Diapie, estoy aquí en mi organopónico aquí recogiendo una fruta, entonces voy a hacerle un videíto, este videíto respondiéndole a necio ese de Eliezer Ávila, hablando mierda del sistema político aquí en Suecia y ese tipo de cosas, que usted es un necio diciéndole mentira a los pobres cubanos que te estaban oyendo todas las muelas ahí porque tú estuviste en el extranjero como si fueras unos tontos. Mira, la primera mentira que dijiste, la primerita que dijiste fue la siguiente, que aquí en Suecia la gente no hablaba de política, eso para que todo el mundo lo sepa, eso es mentira, ok, aquí en Suecia se pasan el día entero discutiendo de política, no la gente, todo el mundo, porque es una cosa que molesta, no que moleste sino que puede afectar a todo el mundo, ok, la gente aquí se habla de política todo el tiempo, tú sabes por qué, porque verdaderamente cuando aquí se va a tomar una decisión no son los políticos solo las que la toman, son los políticos con la gente, como cuando pusieron ahora los impuestos en la ciudad de Botemburgo, que si tú no lo sabes, son necios, ok, en la ciudad de Botemburgo, cuando la gente van entrando y van saliendo, tienen que pagar 80 centavos de euros por las calles de Botemburgo para mantener las calles de Botemburgo, ok. La gente aquí en Suecia salieron para la calle porque era 51% de la gente en Botemburgo los que querían eso y eran 49% los que no querían eso. Bueno, se hizo de nuevo una votación y quitaron los impuestos de las calles en Botemburgo, los van a quitar de nuevo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí la gente se habla de política, aquí a la gente sí le importa, aquí la gente no tiene miedo, como tú dices, como tú estabas diciendo, no, porque yo voy a creer en los cubanos el día que no tengan miedo de que salgan una foto. Claro que los cubanos no quieren salir en una foto, papi. Claro que los cubanos no quieren salir en una foto cuando están los chivatos como tú hablando mierda. Claro que los cubanos no quieren decir nada porque todo el mundo sabe lo que está sucediendo. Todo el mundo sabe lo que va a estar sucediendo. Y como dicen en Cuba, ¿quién va a ser el héroe? ¿Tú? ¿El otro? Como le estás diciendo, no, porque yo quisiera ver, mira quién el ESL está proponiendo de presidentes de Cuba. No, a mí me encantaría ver a Rodile y ver a Giovanni jalándose los pelos en un debate presidencial. ¿Pero qué han hecho Rodile y qué ha hecho Giovanni para ser presidente de Cuba? ¿Para estar en un debate presidencial? ¿Dónde tú dejaste a Antunes que se ha metido una catedra de años preso de mares? ¿Dónde tú has dejado a Vicente? ¿Dónde tú vas a dejar a toda esa gente? ¿Dónde tú has dejado a Sonia Garro? ¿Eh? ¿Dónde tú vas a dejar a Sepata, Tamayo? A toda esa gente que verdaderamente han hecho algo que tú no has hecho. Ni ninguna de esa gente que tú estás mencionando han hecho. ¿De qué tú estás hablando? Dijiste también, carevate, porque eres un mentiroso, soy un charlatán y un fanfarrón. ¿Ok? Dijiste también de que aquí en Suecia en las últimas elecciones votó nada más el 18% de la gente. ¡Mentiroso eso! ¡Usted es un mentiroso, compadre! En las últimas elecciones del 2010 votaron 82% de la población que tiene derecho a votar aquí en Suecia, que son 7 millones. ¡Infórmate un poco, compadre! ¡Infórmate un poco! ¡Usted no sabe nada! ¡Usted es el guajirito ese que lo sacaron de allá de Punta de Palma ese! Que es criando cochino y todos los dramas, eso, ¿me entiende? Eso fue lo que hicieron, que ustedes lo sacaron de allá, para que ustedes hicieran un discurso mongólico de eso, compadre! ¡No le metas más mentiras a la gente! ¡No le metas más mentiras a la gente! ¿Ok? ¡Usted es un fanfarrón y usted es un chismoso! ¡Usted es un fanfarrón y un chismoso! ¡Usted aquí no ha visto nada como está diciendo! ¡No, porque aquí la gente no habla de política y le dejan los asuntos políticos a los políticos! ¡Ey! ¿Tú te crees eso de tal? ¿Tú te crees eso de tal? Que si Suecia le dejara los asuntos de la política a los políticos, Suecia estuviera como está ¡Coño, compadre! ¡No seas tan mentiroso! Lo que estás tratando es de poner, de decir, de seguir en la misma muela No hables, no hables, no hables, no hables, no hables, no hables en contra de la dictadura No hables, no hables, ¿ok? Y deja los problemas políticos a otra gente Eso es lo que tú estás queriendo decir con las muelas ¿Ok? No le metas más mentiras a la gente a hacer No hables más de Suecia, ni hables más de Europa, ni hables más de ninguna parte Que ustedes lo que lo llevaron, mira Te llevaron al Parlamento Sueco Y no te hicieron ni cato ¿Ok? Tú entraste al Parlamento Sueco como entran todos los turistas Como entro yo, como entra Periquito Pérez, como entra Fulanito Y como entra cualquiera Tú, Giovanni Sánchez, Rodríguez, a él Ustedes no entran aquí como unos personajes Deja la mentira ¿Ok? Porque la gente de las misceláneas de Cuba Y la gente de toda esa gente Que tú estabas asociado a toda esa gente Estaban siendo investigada por el CEPO ¿Tú sabes por qué? Por Vidrager Fusk Porque se están robando el dinero sueco Porque yo fui que lo informé Para que después me digan chivato a mí todo el mundo Para que me digan chivato ¿Ok? Yo fui que se lo informé A la seguridad del Estado Sueca De que todos ustedes Todos ustedes Misceláneas de Cuba El otro El Periquito de Peri Entonces Ustedes se están chupando el dinero Ustedes son unos descarados Igual que tú eres otro Inflado, man Usted es un inflado ¿Ok? Mira, cospare Te voy a dejar No le digas más mentira A toda la pila de guajirito Eso que te estaban oyendo ahí No le metan más mentira a la gente, cospare No le metan más mentira a la gente Que usted lo que es un inflamado Yo voy a seguir recogiendo mi suba ¿Ok? Y usted Cáese la boca Y ponga esa gría al puerco Ahí en Puerto Padre Ahí que fue lo que usted Haciendo ser millonario Con la camisa blanca Como si usted fuera un personal Usted es un inflamado, cospare Usted es un representante Más de la dictadura ¿Ok? Igual que Giovanni Sánchez Igual que Rodillo Igual que todo el mundo Ahora el operativito Escararse que le metieron Al Estado de Sanz Oye Basta ya Basta ya Que operativos de verdad Son los que le meten A la gente en Cuba Cuando van a vender Cuando andan vendiendo por las calles Y ese tipo de cosas Que recogen a la banda entera Esos son operativos A ustedes los recogen Y los sueltan el mismo día ¿Qué operativos ustedes están hablando? Todos ustedes son unos inflados Estado de Sanz Giovanni Sánchez Eliezer Ávila Rodillo Diles Maricón ese Y toda la pila de hippies Descarados a eso Porque ustedes no quieren El directivo de Cuba Usted lo que quiere Es seguir siendo famosos Ustedes Famosos ustedes Famosos ustedes Famosos ustedes Famosos ustedes Para después tratar de coger La presidencia de Cuba Acuérdate Que en Cuba Hay una tona de gente como yo Y no vamos a dejar De que eso suceda Y el único que puede Controlar a esa gente Es Fidel Castro ¿Ok? Porque no es nada Que a la gente Le tenga más miedo ¿Ok? Cuando Fidel Castro se muera Que todo el mundo se entere Ninguno de ustedes Va a coger ahí para nada